hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo este videojuego esta demo de un videojuego que ahora actualmente está en campaña de kickstarter es un videojuego que se plantea lanzar para el año 2025 por ahí a mediados de mitad de año estamos en la versión 0.84 de fatherhood sí o no sé si se traduciría como paternidad es un juego que me llamó mucho la atención precisamente porque últimamente en los últimos años he notado que algunos juegos de aventura o bueno del tipo que sean han intentado también abordar la paternidad es decir hay muchos juegos donde la maternidad es algo como que se aborda mucho pero la paternidad es algo que hasta ahora se está abordando en algunos videojuegos no significa que una sea mejor que la otra o porque le dan prioridad está no ese no es el punto sino de que la paternidad también es algo que siento muy poco explorado en los videojuegos y y siento que es muy bonito que existan juegos donde se explore se puede puede que el juego sea aventura de acción lo que sea pero que se explore esa parte emocional esa parte social de relación entre padre e hijo o incluso los vínculos que se pueden generar de paternidad entre alguien que no es un papá realmente biológico de otro personaje si algo similar como pasa en de las of us por ejemplo el vínculo que genera ellie y joel por ejemplo o por ejemplo como pasa en los últimos juegos de de god of war por ejemplo que se explora un poco la paternidad también bueno entre otros este juego fatherhood es un videojuego como los dije en desarrollo por un estudio polaco si no estoy mal que se trata de una aventura bélica de desplazamiento lateral en 2.5 de común en el que eres un padre soltero que protege a su hija ciega supera los peligros y sacrifica todo para mantenerla salvos estamos en medio de una guerra tipo this war of mine no somos soldados pero estamos en medio de esa guerra y nuestra preocupación principal más que incluso sobrevivir nosotros es que nuestra hija pueda sobrevivir a ese ambiente más porque es una niña ciega no dice cada decisión importa usa la mecánica de abrazos que esto no lo entiendo todavía para apaciguar a asma creo que se llama la niña descubre múltiples finales y resuelve acertijos en este motivo a historia de guerra como no está completa la historia es un kickstarter entonces asumo que no llegará no será mucho lo que jugaremos pero espero poder disfrutar realmente de esta aventura hasta donde nos permita o por lo menos una media hora del juego vamos a ver cómo nos va creo que se puede jugar con control pero en steam decía que todavía no no sé no sé si habrá pues habrán errores habrán fallos pero vamos quiero ver eso quiero ver eso entonces aquí se puede mover nuestro personaje a para interactuar asma necesito encontrarte lo más pronto posible la ciudad está cayendo si están en una guerra no incluso por allá de fondo se escuchan como el bombardeo aunque aquí que aquí hacia dónde debe venir hacia hacia mí está todo sucio el man no operación debe ir no debería abrir la puerta porque no se abre la puerta a no miren hay unas escaleras por eso dice que es 2.5 de no hay que tener en cuenta eso antes de cualquier cosa para que no nos equivoquemos a ya sé con qué cual corre más rápido what a tiene que salir por acá hall rb para allá ya eso ya lo sé ya sé con qué correr que dice ahí a las letras del fondo allá para toda la gente necesito ir toda la gente está en dirección contraria lo que va a entender que todos están huyendo él está entrando a la ciudad porque necesita salvar a su hija o mi dios eso no puede ser verdad miren ya la gente muerta aquí que por dónde se vendría por allá por el fondo está interesantes al momento está ya atrapante la aventura porque comienza de una vez con acción o sea que menú ni que ocho cuartos todo qué y ayudar a alguien él es él está sangrando yo no yo puedo ayudarlo yo si yo puedo encontrar un pack médico donde podemos encontrar un pack médico rápido 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 un pack médico allá allá rápido 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 yo lo agarré rápido 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 ah es que está escarbando sí encontramos uno rápido corre el man se nos va a morir has ayudado al soldado por ejemplo algo que analiza este juego es precisamente eso no como quien la guerra cuando tú eres un civil o alguien que le importa la vida realmente no te importa quien gane o quien pierda ves a alguien herido lo vas a ayudar no espero que ayudarnos no vaya a coger esa bazuca y vaya a hacerle daño a alguien señor está bien ya se recuperó espero no se vaya a ir con esa bazuca y hacerle daño a alguien no pues con a interactúo pero manteniendo la interactúo con cosas que hay que escarbar o recoger muy similar a this world of mine en this world of mine cuando nos daban la opción de salir a la calle teníamos que explorar y para explorar teníamos que mantener 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 las cosas por un tiempo para poder explorarlas y venga no se habrá ido a no no se habrá ido bueno sigamos por qué salen letras como que hay algo todavía aparte del juego que no se ha completado y salen como a veces letras y no sé qué significa presiona b para agacharte se ve a ese a no sigo sin entender qué significará asma asma donde estás tú ah ok es un bug hay asma donde estás está preguntándose por la niña no hay dios mío esto es que hay gente hay dios mío le dieron balazos y ahora estoy agachadito que no se dé cuenta de mi presencia y ahora qué hago los alertó los alertó se alertaron la tv muestra que todo todos que es mejor que nadie me vea ellos piensan que yo soy un rebelde y me arrestarán o peor ellos podrían decidir matarme hay una carta el sonido de las balas y las explosiones lauderes como generan un fuerte sonido algo así bueno es como la carta de alguien dice agosto 2013 en qué guerra o en qué episodio estará basado digo yo basado porque puede que en verdad no haya sucedido nada en una ciudad cayendo es difícil distinguir entre amigos y enemigos bueno no importa pues vamos avanza amigo porque ese soldado si estaba que disparaba lo que fuera no y aquí qué qué puedo hacer aquí hacia dónde debería ir esa tabla me va a ayudar a cruzar ah sí la tabla me va a ayudar a cruzar me mate ok ya entendí que el juego no te va a permitir estar tan al borde esperé dónde me dejaron por favor por favor ay qué bien qué bien que no me hayan dejado tan porque hay algunos juegos en que estar que no te permiten no tienen todavía a ver ahí pues apenas que no te permiten no tienen todavía guardado este man está disparando pero qué hago puedo hacerle daño y que no dispare o lo que se dé cuenta de mí me haga daño no mira que en documento es yo pienso que es mejor considero que el segundo piso como está mi niña linda princesa sé cuidadosa esto es de 2011 yo veo dice que tu linda princesa no volverá a la casa a esta casa algo así y ahora qué hago tengo que esperar que el soldado gire hijo de madre va a subir para yo poder escapar ay no ay madre uy qué bien está muy chévere esa parte de la visibilidad de los soldados y eso que hay por acá escarbemos una no me digas que ahora puedo hacer daño o un vidrio roto lo ha hecho pero está bajo tu play ay no qué hice ay no puede ser me volví hasta acá qué pendejo no no bueno, esperemos a que estemos en pase y ya bajamos allá, pero no entiendo para qué es la botella rota que agarré, debe ser un elemento que vamos a utilizar más adelante, ¿cierto? el juego maneja todavía un poquito, yo lo noto un poco oscuro ahora tú puedes matar al enemigo ¿qué? ahora tú puedes matar al enemigo ¿qué? si presionas acerca de él ella era como mi hermana, yo no sé qué yo tengo que volver y verla pronto, la extraño mucho eso es lo que está diciendo ese espera, solo un segundo pero tal vez yo puedo esperar a que él se vaya solo para no asesinarlo, algo así pues madre ¿como que obligatoriamente lo tengo que matar? oh oh, eso está difícil no, tampoco me dejen aquí no, ¿cómo se les ocurre dejarme tan allá? dejarme muy lejos todo me toca volver a hacer toda la vuelta pero no quiero matar al otro soldado me gustaría hacer algo diferente y no matarlo porque te da como la opción de matarlos pero pues si los puedes evitar mejor, ¿no? digo yo sí, mire, por ejemplo él dice que quiere a su hermano y todo es un soldado pero también es una persona después de todo no por ejemplo ahí lo logré creo que ahí lo logré de que no me viera por ejemplo o sea que el juego se puede pasar de diferentes formas digo yo, ¿no? y esta niña uy, este juego sí es un poco más atrevido ¿no? por lo general los juegos de video nunca se atreven a mostrar ¿está ella segura? Dios, por favor muestra un poquito más de crudeza no siempre los juegos se atreven mucho a mostrar niños en situaciones pesadas o difíciles por esta razón ¿no? pues al igual es un tema delicado ¿no? pero cuando un juego quiere ser quiere generar un aprendizaje quiere generar un mensaje creo que sin ser muy explícito pero siendo contundente del mensaje es claro es claro lo que quiere comunicar ¿esta puerta se puede abrir? no no bueno por lo menos no matamos al soldado de allá a ver ¿qué es esto? esperen esto es un más de ¿pueden haber ayudas? no pero no un kit médico o algo ¿de aquí qué? vuelvo a la calle huepucha uy Dios mío esto está complicado está pesado como que tengo que esquivar cosas porque algo me dice que aquí no va a estar fácil el camino ¿de aquí puedo subir o qué? no esto es un poste ahí que se cayó esperen porque escucho algo ¿sangre? algo se escucha raro oh qué genial cuando la niña la hija de él eh asma aquí está mi querida no llores yo no te dejaré de nuevo o algo así eh es increíble porque en el modo llamémoslo no sé si llamarlo modo ciego o el modo en el que interpretamos a la niña no nos muestra las figuras y los colores sino nos muestra como algo así como un efecto de de sonido del sonido cuando vibra y nos trae y que entre comillas el sonido genera como estas figuras de lo que hay alrededor mira está llorando entonces dice que x para abrazar pa no me dejes sola asma papá está contigo wow la vemos como cortita creo que hasta aquí llega fatherhood está interesante creo que le faltan algunas cositas más para agregar cositas para pulir mecánicas de pronto algo gráfico creo que el entorno y la crudeza es lo que comunica si es claro 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 ah no mentiras como que si vamos a poder seguir manejando a los personajes por un rato ah si todavía todavía podemos manejarlos presiona y para tomarla de la mano recordemos es una niña ciega donde estamos nosotros pregunta ella cierto solo sígueme no hay tiempo de resolver preguntas que dice si te digo si yo te diré todo después si tú croc que si tú croc asma a ver ah si yo suelto la mano ya sé que hay pero si yo la tengo ay hijo de pucha no me ha fijado que eso eran minas yo pensé que era otra cosa wow que mecánica tan pesada esa o sea tengo que pasar por donde las minas ya están desactivadas o sea por donde otras personas pisaron y murieron uy ay ese quién es es malo o es bueno ay ay se va a morir va a espichar una tú ah fue el soldado que ayudé estás activando las bombas quién es él probablemente un amigo sí fue el soldado que ayudé eso es muy emotivo eso es lo que me gusta de estos juegos qué cosa tan emotiva él está desactivando las bombas para que yo pueda pasar con mi hija eres un héroe soldado soldado pank wow qué paciencia que tenemos que tener porque las va desactivando y así nos va armando un camino oh dios mío qué edia qué maravilla oh qué amigo qué gran amigo eres un gran amigo gracias de verdad no sé cómo le puedo agradecer le puedo dar un abrazo también a él padre dice la niña mi querida venga puedo hablar con él y darle un abrazo no sé cómo agradecerte no sólo abrazo a la niña no tú salvaste mi vida antes sí 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 es él porfa que no le apasiona a este soldado porque después de que nos ayudó después de todo lo que hizo por nosotros él es un héroe y hacia dónde debemos ir hacia allá donde él va hacia esa montañita o hacia dónde lo acompañamos pero si podemos subir sí sí podemos subir y qué hay acá ah miren no si hay algo miren otra carta pero venga él hacia dónde cogió hacia allá qué hay allá no puedo girar la cámara no puedo ver qué está haciendo bueno sigamos lo bueno es que la niña sabe echar pique sabe correr me dice yo la pongo a correr ya corre conmigo bueno ocultémonos porque no toqué por acá quién era quién era ese soldado sí ah no era él un soldado le está preguntando yo le salvé su vida antes si ven como él puedo podemos nosotros ir a casa pa no no nosotros no podemos nosotros tenemos que irnos de aquí la ciudad está en la en la línea de qué de frente ahora puedes tú quedarte aquí dulzura yo encontré encontrar otro camino no me dejes sola no de nuevo pobrecita la pérdida solo es un momento querida no te asustes y quédate aquí o sea ya no puedes subir escaleras o qué no estoy entendiendo ay ya no puedes subir escaleras ah sí ya no puedes subir escaleras tengo que dar toda la vuelta para venir por ella o cómo démosle un abrazo a la niña antes de irnos a ver qué voy a hacer para para que alguien grita cómo debo hacer para ir por mi hija necesito unas llaves ah no mentiras creo que puedo ah no si necesito unas llaves tal vez una llave haya una llave por acá entonces busquemos la llave a ver ahora que hay una carta 10 días después de la desaparición desaparición de papá papá solía decir que todo iba a estar bien algo así ay dios mío qué triste bueno y esto qué es un peluchito ¿lo puedo agarrar? ay no un radio ¿dónde estarán las llaves? escucho a alguien por ahí llorar ah miren es este tipo Calib mi chico mi pequeño niño está llorando por su hijo él está abajo Debris mi dios Debris ¿qué es? ¿como la ciudad o a qué se refiere? tal vez yo pueda encontrar algo una pala necesito una pala para ayudar a este señor dios ayúdame por favor una pala ahora necesito una pala y una llave dios mío se está poniendo ay esperen ¿qué? salió el icono de pala ¿no? ah pero la necesito ya la necesito ya 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 dios mío una pala rápido rápido ¿qué la necesita este men? ¿aquí? unas llaves las llaves ah de pronto abajo esté la pala rápido 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 ah pero miren acá hay un mueble con algo ¿será que ahí está la pala? nada rápido 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 una pala ay no se puso rojo una pala para ayudar al señor pero ¿dónde está la pala? no señor espéreme ay pobre señor dice que tengo que ir por la niña ahora no entiendo porque ahora se activa ese modo ¿eso qué significa? ¿como la niña me está viendo ahora? pero no no veo la pala ay ¿dónde encuentro una pinche pala? señor espérese voy a intentar conseguir una pala pero no la veo y ahora me queda atrapado y la niña se está asustando o sea cuando se pone así es que la niña se está asustando tú no pudiste ayudar al hombre no esperen vamos a darle lo a checkpoint la niña está llorando ya entendía la niña no puede dejarla sola mucho tiempo tampoco o sea tengo que calmarla es parte de la mecánica del juego tengo que calmarla ¿será que por aquí hay una pala? antes de que yo entre y de pronto una pala una pala no nada bueno te suelto niñita pero espérame espérame ya vengo voy a ayudar a alguien y de pronto ese señor me ayude a mí bueno y si no me ayuda pues no pasa nada pero ya vengo niñita querida recordemos no podemos dejarla sola mucho tiempo cada cierto tiempo debemos ayudarla dice que aquí no se encuentra nada esperen abajo hay algo abajo también pues hay cosas de pronto abajo esté la pala a ver no en el carro no está la pala ¿dónde estará la pala? yo lo que necesito es encontrar la bendita pala creo que incluso con la pala podría abrir la puerta ¿no? no pero abajo no hay nada por lo menos no hay nada de valor a ver la idea es como abrirle a la niña claro pero no puedo no podría si no tengo una pala ¿cómo podría entonces ayudarle? a ver se escucha el señor porque alguien ocultaría unas llaves aquí dice ¿será que ahora sí puedo abrir esto? no porque ahorita ese mueble sí me permitía como abrirlo y ahora ya no la niña se empezó a sentir sola la niña se empezó a sentir entonces hay que abrazarla un momentico para que ella se cuente que estamos ahí y se calme y todo otra vez ¿sí ve? ya volvió todo a la normalidad siempre siempre esta mecánica es la que más pesa ¿no? tienes que volverte mantener a la niña tranquila de que ella se dé cuenta que no está solita son varias cosas necesito conseguir la pala antes de subir allá donde el señor pero no encuentras bendita pala por acá una tabla para ayudarle a la niña a subir exacto es para hacer que la niña pueda subir ¿por qué no me abrazas? se está diciendo tengo que abrazarla otra vez ¿cómo ayuda al señor de la pala? él necesita una pala necesito ayudar al man de la pala pero no encuentro como no encuentro ninguna pala por lo menos no por acá ¿o sí? ¿por acá habrá alguna pala? no ¿cómo hago para conseguir una pala? no es que por acá no creo que haya palas ¿podría haber una pala por acá? no no veo nada no veo palas me preocupa un poco porque sin palas pues qué qué podemos hacer como que a la final estamos destinados a no poder ayudar al señor a salvar a su hijo o bueno a sacar a su hijo de allá de donde está muy triste muy triste esa parte porque realmente no sé dónde habrá palas no veo palas aquí ni opción como de la manita creo que la niña otra vez va a empezar a llorar voy a abrazarla de nuevo ¿dónde estará una pala? ¿dónde podría haber una pala? ¿allá adentro? ¿podría haber una pala? no no porque no se puede ir hasta allá no no ni idea ni idea ni idea tengo que conseguir una pala pero pues palas ¿de dónde? voy a ayudar al man pues voy a escucharlo voy a intentar ayudarlo pero realmente no hay palas no hay forma de ayudarlo realmente puede que a futuro en el juego incluyan la parte de las palas pero ah ya no me deja hablar con él ya no me deja ¿por qué? Khalid mi chico mi pequeño niño él está bajo de Ebris dice bajo de Ebris mi mi dios tal vez yo pueda ayudar en algo yo tengo yo tengo una Joel en casa pero no sé dónde está ayúdame por favor pero en casa se está dando a entender que aquí dentro de la casa había una o sea que sí acá hay una acá en la casa hay una una que una pala entonces sí sí acá hay una pala hay que saber buscarla no hay nada de pronto abajo abajo en los carros sí ahora sí venga rápido no no encontró en esta en esta rápido allá se ve algo rápido vamos corre no esa 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 pala lo pone todo lento a él antes no le incomoda esa pala y él corriendo con la pala todo chistoso rápido rápido ayudemos al señor ahora sí eso al menos recuperará pues a su hijo no independientemente de cómo esté el niño es muy triste esa parte ¿no? oh gracias dios tú estarás bien mi pequeño niño ah no si está vio gracias no te olvidaré tú lo que hiciste solo mantente seguro tú puedes tomar todo lo que quieras de mi casa de verdad pero usted lo necesita más que yo señor pero miremos que hay ahí se encontremos alguito de valor digo yo ah el peluche para la niña el peluche el peluche para la niña el peluche para la niña venga llévemosle el peluche a la niña sí mire el peluche es para nuestra hija ella se pondrá feliz vamos a ver el peluche a nuestra niña pero venga ¿y cómo le damos el peluchito? encontré algo especial para ti dulces dice ah no dulces es mejor que los dulces mira esta belleza ah mira es chizo porque dice mira es un japo ¿un japo? esto es mejor que un oso yo pienso que es como un oso no eso es un japo ¿y qué es un japo? bueno no sé yo también le digo la corriente es mi hija ¿no? vamos niña vamos pequeñita sí le regalé dice I talk love ¿qué? you love me como mi mamá yo nunca haré eso creo que ella dice algo así como que no la deje no la deje a ella al igual que a su mamá qué cosas tan bonitas qué detalles tan bonitos que tiene el juego en esos aspectos bueno hijita vamos córrale córrale mija ay un helicóptero ay allá viene ese sonido es un helicóptero esos son malos o buenos tal vez ellos puedan rescatarnos pero aquí la tierra aquí es muy peligrosa no como que es un otro tipo de 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 helicópteros algo me dice que estos helicópteros nos son malos me da miedo ay sí me vienen a ayudar es el ay no son traidores ah me dispararon esto está re loco esa parte a ver hija mía entonces tengamos cuidado porque nos pueden disparar castigar castigar a los traidores está diciendo el man arranquen váyanse me toca correr cuando la mira vaya para el otro lado ay le dispararon a ese señor no qué misión tan chévere y tan difícil no obviamente paren de disparar no son nosotros no somos soldados estamos gritando no no somos soldados muere muere bastardo ay esto está pesado mire mataron a otro básicamente tengo que aprovechar la muerte de otros para salvarme yo ¿no? por decirlo así ahí es donde debo yo aprovechar ¿sí ven? ay Dios mío wow tiene muchas mecánicas esto es el castigo por por ser traidores algo así ay no espere me alcanzó a disparar me asomé muy poquito no me asomé muy poquito ay bueno aquí está en rojo ¿nos vieron? ahí viene ahí viene era un niño con su maletita no me esperaron a que corriera y si me dispararon desgraciados ay me gusta que aunque está en inglés lo puedo entender casi gran parte de lo que dicen ¿no? qué madre no 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 la niña Uy, esto se pone muy pesado Muere, muere bastardo Uy, Dios mío Esto está pesado Ay, no, por un poquito, no Por un pite Bueno, esta vez sí ya lo vamos a pasar Vamos a pasarlo Es que empezaron a disparar desde antes estos desgraciados No esperaron ni que yo me agachara, oiga Oiga, ¿y el helicóptero ya cayó? Sí, asumo que sí Si ven que básicamente las muertes de Otto Tengo que aprovecharlas yo para No, esto está muy pesado Ver a todos esos muertos Caramba Es que no deja nadie yo Muere, bastardo Muere tú, bastardo Rápido, rápido, rápido Aquí fue donde me mataron En la última Ya asomé mi cabecita Y me alcanzaron a dar un disparo Joder, madre, está mirando a mí Ok, tengo que moverme Cuando él vaya y mire Hacia el otro lado O sea, hacia donde debo moverme A ver, hagámosle Hagámosle, a pena si se mueva Ahí es donde debemos movernos Ay, hijo de puerca Este es el castigo por traidores Y ahí como paso Está muy difícil ese paso Porque aquí se puede Aquí alcanza a verlo En esa línea de ahí Podría ir fácilmente a dispararnos No tocas cuando él se devuelva totalmente Y caminará hasta allá Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Y aquí bajar, ¿cierto? Uy, nos salvamos, niña Ay, pequeñita Qué triste Por aquí ya se salvó alguien también O eso parece Y ahora tenemos que meternos por acá Entre las ruinas, ¿o qué? Ay, qué puerca Están disparándoles a todos ¿Y ahora? Vamos, corramos, niña Este es el castigo por traidores Bueno, sí, yo lo sé Pero sonidos Esos sonidos que son Suenan lejos Yo pienso que estamos seguros Por el momento Dice el papá Continuará Continuará, amigos Excelente juego De verdad me gustan mucho Los juegos donde Los conflictos armados Las guerras Pueden ser como el eje principal Pero realmente Siempre te ubican En el Papel del Del inocente Del civil De la persona con dificultades Incluso también te hace pensar Un poco también La vida de los mismos soldados Que están allá en esa guerra ¿No? Me gusta mucho esto Me recuerda de nuevo This War of Mine Bastante Que es uno de mis juegos favoritos De verdad Fascinado con este juego Felicitaciones a los creadores Por favor Espero los apoyen mucho En Kickstarter Porque vale la pena el juego De verdad Vale la pena Muchas gracias amigos Por haberme acompañado No olviden darle like Comentar, suscribirse Nos vemos en la próxima Y déjenme en la caja de comentarios Que les parece este juego Bye bye Y déjenme en la caja de comentarios Gracias.